El mundo del sur y del norte, del estrello oeste y de todos los más Caminos y vidas de borros, llevando socorro en la ciudad Saque de paz en mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin No nos piensas que pase lo que me gusta, lo que quiero es vivir Al pecho llevo la cruz, que en mi corazón no te dice Jesús Al pecho llevo la cruz, que en mi corazón no te dice Jesús Sé que no tengo la edad, ni la madurez, de que me adivino Sé que es de mi propiedad, busca la verdad y grita conmigo El mundo del sur y del pasado, del medio pasado, de que me adivino Que en mi corazón no te dice Jesús Al pecho llevo la cruz, que en mi corazón no te dice Jesús Al pecho llevo la cruz, que en mi corazón no te dice Jesús Quiero dejar mi pecado, no tengo pasado, pero tengo amor Que en mi corazón no te dice Jesús Mismo es crucificado, que quiso dejarnos un mundo mejor Digo a los indiferentes, que soy de la gente, que cree en la cruz Que en mi corazón no te dice Jesús Al pecho llevo la cruz, que en mi corazón no te dice Jesús Al pecho llevo la cruz, que en mi corazón no te dice Jesús Mismo es cruz, que en mi corazón no te dice Jesús Vengo de sud y del norte, del este y oeste, de todo el mar De camino civil a recorro, llevando socorro, queriendo ayudar